Lo siento pero no voy a perdonar todo eso que me ha podido dolor causar Yo no estoy aquí para el mejor lograr, sino que soy el campeón de un juego que solo puedo jugar yo Y el problema es que no estoy para verlo, solamente que no pueden tenerlo y quieren robarlo El sistema no me tiene en cuenta y solo me quema por dentro y yo no puedo enfriarlo No sé lo que pasa, yo estoy mirando al cielo otra vez, pero sigo mirando en mi terreno como ya se ve No entiendo lo que dicen, no soy ACV, soy el abecedario entero para usted Eso es lo que pasa, yo sigo tranquilo en la cumbre, solamente surge de mi cultura No entiendo lo que dice la muchedumbre, que yo no soy hombre por no llegar a la altura No me importa si no lo soy, tengo más soltura y me suelto, estoy envuelto en todo lo que soy Yo no soy un toy, no he muerto, solamente he vuelto mejor y te lo doy Ey, no sé lo que pasa si estoy ya aquí, pero no entiendo las cosas que pasan allá Yo porque estoy mirando desde mi propio perfil y no tiene el lado puesto pa' poderlo contrastar Y no es el contraste que contraste en el lugar, solo por lo que pagaste y no pensaste más Otra vez sigo envuelto en lo mismo, un torbellino que me tiene asuelto y no me va a soltar Es el problema, loco, que estoy metido en mi desierto y no puedo salir ni llegar Es porque estoy muerto y quiero resucitar y porque estoy siempre cubierto y no sé ni atacar Ey, yo, eso es lo que pasa cabrón y si no tengo más dinero no lo pido ni lo robo Porque para eso no soy bobo y lo sé todo, si lo pierdo es porque no tengo más circunstancias Pero tengo opción de cambiar el mundo, yo solo es lo que hay Y la sociedad muchas veces no tiene en cuenta el freestyle Porque a veces no le da dinero como los que ellos quieren Y prefieren robarnos antes que darnos libertad